Hola, soy María Blanco de la tienda Gluck para niños y os voy a dar tres ideas para regalar estas navidades. El primer juguete muñeco que os quiero presentar es la muñeca Belly, que es una muñeca niña, como podéis ser cualquiera de vosotras, con unas proporciones de niña normal y la única intención que tiene es ser vuestra amiga. El siguiente juguete que os quiero enseñar son los juguetes de la marca Marbuska. Estos juguetes los empezó a hacer una familia en Hungría, que es un país que está por el centro de Europa, y todos los hacen a mano. Son diferentes juegos de tablero, desde memos, para jugar a trabajar la memoria, este otro juguete que es para jugar al quién es quién, que te pone un nombre en la frente y tenéis que adivinarlos entre los amigos. Por último os quiero presentar este arcoiris de madera de la marca Grims, es un juego muy divertido. A mí en general todos los juegos de madera me parecen muy interesantes, este en concreto está guay porque es lo que vosotros queráis que sea. Para algunos es un arcoiris, para otros son balancines, para otros son puentes, pueden ser lo que queráis que sea. Y bueno, hasta aquí mis tres sugerencias, hay un montón de cosas más en la tienda y espero que me vengáis a visitar pronto. ¡Gracias!